como un personaje tiene cinco piedras de evasión de crítico o sea tiene todas las piedras de evasión de crítico esto no es normal en serio y esto es un bug que lleva tiempo o sea aquí está este usuario si o si está usando algún bug para esto no le veo otra explicación o sea amigo komarin va a usar seis piedras este usuario o sea es imposible gente así como vieron en el clic que acaba de mostrar aparentemente aún el bug de las piedras mágicas aún sigue la verdad no sé si ya esto fue parcheado igualmente le voy a poner algo en contexto hace aproximadamente 1 o 2 meses esto fue en diciembre yo hice este vídeo explicando más o menos cómo era el contexto de esto o sea de dónde provino este famoso bug que a mi opinión si es un bug y yo mostraba obviamente contra historia o sea vamos a mostrar esta foto acá donde pueden ver este jugador llamado Arturo Kau fue alguien que descubrió este bug aparentemente o sea casi 100% que un bug amigo porque no es algo normal el bug es que consiste que igualmente yo lo expliqué en este vídeo el bug consistía en agarrar una sola piedra y tener los mismos atributos en todos los mazos es algo que suena muy pero muy extraño y eso es lo que ocurría al menos con este bug cuando yo lo reporté porque yo decía que si era un bug porque los enemigos al pelear se utilizaban el mismo C de piedra y amigo estaban demasiado fuertes con esas piedras y esos enemigos en ese tiempo eran muy pero muy débiles o sea prácticamente tenían unos C de evasión muy fuerte con lo que eran esas piedras duplicadas prácticamente entonces y obviamente aquí yo mostré la historia como te pueden ver este era una de las cuentas en su momento o sea aquí les estoy mostrando en su momento esta era una de las cuentas tenían esas piedras y por aquí también mostraba otra cuenta o sea tenían piedras duplicadas o sea mostré varias cuentas en este vídeo creo que fue lo que pasó que recientemente como expliqué acá amigo o sea volví a ver esto o sea esto a mi opinión no es algo normal la verdad como te pueden ver o sea son las seis piedras de evasión de crítico o sea ya esto fue algo muy pero muy descarado o sea amigo quien va a tener seis piedras de evasión de crítico a esta altura del juego o sea ni los megas ahora amigo o sea es algo que yo lo expliqué y además yo puedo confirmar que esto si estaba en vamos a decir que si estaba funcionando porque justamente estaba peleando con el enemigo a poner esto un poquito más rápido ponerlo en por dos y en ese momento o sea me llegó un enemigo que vendría siendo ese lancero que acaba de mostrar ahí amigo y yo había peleado anteriormente con él y la verdad que no me aguantaba tanto por un poquito para entre vídeo acá como te pueden ver mira ahí viene lo que es el lancero mira yo comienzo a pelear con él obviamente el lancero no está tan o sea tiene bastante poder o sea lo que me parece muy extraño o sea que justamente es lo que yo comento o sea no te pueden ver o sea amigo la evasión de crítica es tan alta obviamente porque tiene las piedras duplicadas ir haciendo esto amigo una piedra esta creo que a 72 de evasión de crítico o sea una evasión de crítico bastante alta bueno yo obviamente comienzo a pelear con él bueno ahí obviamente lo maté entonces a partir de esto o sea yo es mira ahí lo muestro justamente mira ahí lo mostré o sea me comienzo a pelear con lo que es eso o sea y ahí yo la verdad me prendí la alerta porque o sea no me parece algo normal esto fue hace aproximadamente dos semanas justamente obviamente y ni siquiera así con ese famoso chetaje porque a mi opinión está chetando con eso no no puedo derrotarme pues entonces qué fue lo que yo hice ya estoy igualmente anteriormente ya lo había reportado pero yo lo voy a reportar es más ya ya fue reportado o sea ya yo hablé con un soporte wimei ya ellos verán qué van a hacer con esto la verdad la verdad no me interesa si es que los banean o no pero a mí lo que me interesa amigo que la gente juegue limpio o sea este tipo de bus son muy rotos la verdad si wimei ya sabe de esto que me imagino que ya lo sabe justamente lo comenté acá o sea solamente que los baneen no sé qué hagan lo que sea pero como se lo dice a mi idea es que existe un juego limpio amigo o sea que la gente no tenga una ventaja con lo que es este tipo de bus y yo creo que si este bus aún existe la verdad y justamente estaba verificando acá los enemigos yo no sé si es que están asustados ya yo actualmente no estoy en lo que es en el acero 21 por cierto este uno de los servidores que tienen machetero acá justamente tanto hitos aquí o sea estaba revisando algunas cuentas y una de ellas que esto fue después reporte yo no sé si es que están asustados o es que le aplicaron algún tipo de feedbacks o un parche rápido que se le aplican las cuentas porque parece extraño que ahora esta cuenta que yo la reporte de amigos o sea porque anda con un cdxp y no tiene todas las piedras como antes que anteriormente anda con todas las piedras xp o como el caso que mostré acá de haciendo acá o sea porque ya no tiene todas las piedras así será que ya wimei hizo algo o anda asustado igualmente me puse a verificar algunas cuentas que justamente eso yo los reporte en un vídeo y aparentemente las otras cuentas ya no anda con ese tipo de jetaje voy a buscar una por acá creo que era no me acuerdo los nombres ya me verifica un momento acá igualmente lo mostré en esta cuenta o sea como usted puede ver o sea de haciendo el pikachu que es uno de los que yo reporte en ese tiempo por lo que veo no sé si ya no está usando o ya lo nerfearon la verdad no sé pero habían varios que por ejemplo no me cuadran como ustedes pueden ver magiskul por ejemplo tendrían siendo uno o sea aquí me lo pensaría más uno y mira esto es aceptable la verdad o sea me parece una cantidad de piedra normal no es que voy a decir que es algo que se esté jetando pero como lo yo sea amigo lo de la evasión de crítico amigo ya es algo muy que esto es muy notorio amigo en serio o sea si usted ha visto alguien que tenga esta cantidad de piedra me lo puede dejar en el comentario porque yo la verdad nunca pero nunca he visto ni siquiera a un megazo que tenga seis piedras de evasión de crítico que sean buenos amigos yo lo es todo el miedo yo lo imposible por eso que yo decidí reportarlo reporte varias cuentas y bueno posiblemente esta cuenta ya le hayan puesto una penalización o quizás esté con esas piedras de tal forma de que ya no pueda utilizarlo o sea anda asustado porque lo pueden banear igualmente ya Wimay sabe de esto o sea ya está reportado y espero que Wimay tome las medidas con este tipo de cuenta había otra cuenta más que no recuerdo creo que era este aunque o sea estas piedras cualquiera puede tener esta cantidad de piedras equipos o sea no me parece una cantidad absurda la verdad pero amigos como lo mostré acá en este vídeo en este tiempo yo vi algo que era muy exagerado vamos a mostrar acá un momento o sea miren esto por ejemplo o sea aquí yo vi unas piedras más tres pero no se veía tan exagerado y bueno yo la verdad solamente espero que Wimay tome medida en el asunto o sea ya el caso está reportado ya yo reporté a todos los que vi por ahí yo creo que sí o sí el bug está activo gente la muestra acá o sea yo estaba peleando en ese día con ese enemigo yo sentía que esa evasión de crítico que tenía con las piedras sí o sí estaba funcionando o sea no es algo que yo digo que no que es mentira no amigos sí o sí ese bug o una o aún existe y Wimay aún no lo descubro porque justamente yo es uno de los tickets que estaba hablando con el soporte directo de Wimay ellos me dicen incluso que si sabe alguna información sobre ese método o sea yo creo que a Wimay no lo sabe la verdad o sea no sabe cómo solucionar este problema pero bueno en fin vamos a dejarlo a los comentarios si te ha visto lo que es ese bug activo puedes dejarlo en los comentarios yo creo que sí o sí sigue activo al menos algunas cuentas no me parece normal en serio o sea de cuentas con muchas piedras así o sea al menos la que yo reporté y he reportado varias por lo que veo y así aparenta ya no está usando el bug por lo que estoy viendo no me consta que se estaba baiteando a mucho pero bueno era un vídeo más que todo informativo sobre lo que era ese bug la verdad que yo espero que Wimay banea a toda esa gente no es que la banea la verdad solamente que corrija ese problema así que bueno como lo dije si ha visto ese problema anteriormente o ha visto alguien que usted sospecha que tiene ese bug no duden en reportarlo gente porque Wimay tarde temprano siempre soluciona ese tipo de problema y termina baneando a ese tipo de personas así que bueno por aquí te dejando igualmente el vídeo si no lo viste de lo que era el el bug de piedra mágica te recomiendo que lo veas porque amigo yo estoy casi 100% seguro que Wimay no ha corregido ese bug así que bueno más que esto te vendría este vídeo como siempre digo nos vemos pronto bye bye